Con mucho respeto Palmas arriba, palmas en alto, la piedra solando Caminando por mi barrio no me importa nada, que peleen los fierros, que me tiren balas Son mis adversarios, yo no tengo miedo, porque el que me cuida lo llevo tatuando Él cuida mi espalda, camina conmigo, si se pone feo, le rezo y le pido Cuando llego a casa, le prendo una vela, le pongo un cigarro y un vaso de vino Mi gauchito Gil, me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Camino las noches, camino de día, y mis adversarios me andan buscando Mi gauchito Gil, me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Él vela por mi, él cuida mi vida, y mis adversarios me andan buscando Para acabar mi vida, para acabar mi vida, para acabar mi vida Palmas arriba, palmas en alto, la piedra solando Patalín, te gustan los Simpsons Ahí va, rubia, hey Caminando por mi barrio no me importa nada, que peleen los fierros, que me piden pala Son mis adversarios, yo no tengo miedo, porque el que me cuida, lo llevo tatuando Él cuida mi espalda, camina conmigo, si se pone feo, le rezo y le pido Cuando llego a casa, le prendo una vela, le pongo un cigarro y un vaso de vino Mi gauchito Gil, me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Camino las noches, camino de día, y mis adversarios me andan buscando Mi gauchito Gil, me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando El vela por mi, el cuida mi vida, y mis adversarios me andan buscando Para acabar mi vida, para acabar mi vida, para acabar mi vida Promesa cumplida, Gonza